Música Música Te rodillas, te pido, te ruego, te digo, crisis conmigo, que no te he olvidado, que te extrañen mis maños, que vuelvo de grande, como el cielo es al... Música En las noches te advierto gritando tu nombre, y me llevo de miedo a pensar que otro hombre, me estás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar, de rodillas te pido Música Música Ella fue una aventura Tan solo un pasamiento Música 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 Me rodillas, te pido, te ruego, te digo, crisis conmigo, que no te he olvidado, que te extrañen mis maños, que vuelvo de grande, como el cielo es al... En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo a pensar que otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido No quiero ni pensar